Ahora que ya terminaron las tensiones del discurso, yo me pregunté, ¿y cómo estos empresarios establecieron ese orden para que Balaguer quedara de última? Entonces nos encontraba, digo, empresarios están tirando para su bando. Pero después, cuando oí el presidente me di cuenta, qué sabios estos empresarios, los escogieron según se inscribieron. Y entonces como Balaguer fue el último, a Balaguer le tocó, coincidía con su propósito, pero de todas maneras ellos quedaron bien. Yo creo que usted oyó bien, usted no oyó bien, porque nosotros dijimos claramente, que serían privatizadas, salvo aquellos que fueran estratégicas para la economía nacional. Y en cuanto a la energía eléctrica, yo para, por una razón de la economía de tiempo, no dije todo lo que tenía ahí, pero es un tema que yo lo conozco bien, porque yo expliqué que el gobierno del presidente Guzmán aumentó la oferta energética en un 50%. Adquirió dos plantas de 75 megavatios, inició Itabo 1, Itabo 2, la planta Puerto Plata 2, los gobiernos del PRD lo hicieron todo. El doctor Balaguer realmente lo único que nos ha hecho en los últimos tiempos es Higüey Aguacate, que no va a resolver ni mínimamente el problema, porque funcionará de las 8 mil horas nominales unas 2 mil horas, es decir, la cuarta parte del día en horas pico. Yo tengo ideas claras. Este problema se resuelve de varias maneras. Primero, voy a hacer muy sucinto. Primero, reparando rápidamente las plantas. En segundo lugar, eliminando los fraudes, modernizando las redes, tanto de distribución como de conducción, obteniendo el know-how, y yo lo puedo conseguir rápido, de eso hablé con Felipe González, los técnicos que nos ayuden a mejorar la administración de la sede. Y por último, tenemos que adquirir anualmente una planta de por lo menos unos 120 o 125 megavatios. Debemos utilizar fuentes diversas generadoras de energía, pero comenzar por las fuentes de origen nacional. Pero ojo, si no resolvemos el problema de la deforestación, no construyamos más presas. No hay posibilidad de que ninguna presa pueda cumplir su función si no reforestamos al país. Y a mí hay que creerme, porque los árboles de una gran parte de la ciudad yo los sembré como una demostración de que soy un ambientalista. En cuanto al capital privado, entiendo que debe intervenir masivamente en este problema, porque se ha demostrado que el Estado Dominicano es incapaz de resolver el problema. Pero yo soy partidario de que intervenga en áreas no cubiertas por la CDE. Y que al propio tiempo pudiera intervenir en una empresa de servicios para mejorar la CDE. Inclusive yo soy partidario de la energía nuclear. Creo que Francia nos podría ayudar. Es el país que tiene la energía nuclear más barata. Francia y el Canadá. Y hubo un intento en el gobierno del presidente Antonio Guzmán. Estoy en desacuerdo radical con lo que está haciendo el presidente Báez. Las dos plantas que se están adquiriendo en Houston, dos plantas de turbogás, desechadas por una nación tan rica como Japón y utilizadas por nosotros, yo creo que eso es un despropósito. No tenemos dinero ahora para comprar suficiente combustible líquido y cómo lo vamos a tener con plantas como la Guarcilia y como esa planta que acaba de adquirir el presidente. ¿Y a cambio de la presidencia iniciarían negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reordenar las finales públicas? Eso depende. Nosotros vamos a analizar la situación que se nos va a presentar. Vamos a utilizar nuestras relaciones internacionales para renegociar la deuda en el Club de París con la Banca Privada Internacional. Tenemos una ventaja sobre Venezuela, por ejemplo, que el 90% de su deuda es una deuda con la banca privada, en tanto que la nuestra solamente el 20% es deuda privada. Tiene una de las mejores composiciones, la deuda externa dominicana. Nosotros vamos a tratar de eludir el fondo y de privilegiar nuestras relaciones con algunos gobiernos para tratar de resolver el problema de la renegociación, para reducir el monto, pagar los intereses que sea posible pagar, diferir el pago de otros, diferir el pago de intereses. El préstamo de los 185 millones, por ejemplo, el doctor Balaguer pudo reducir los intereses que se están pagando si renegocia la deuda. Vamos al propio tiempo también a recomprar parte de la deuda en el mercado secundario de capitales. Yo le dije a Felipe González hace dos días, usted le condonó 3 mil millones de dólares a México, 3 mil millones de dólares a México, porque no nos pueden condonar también una parte sustancial de la deuda dominicana. Pero hay otra cosa muy importante, que yo lo he oído en las reuniones de la Internacional Socialista. Los europeos están aterrorizados con la posibilidad de que desaparezcan los bosques tropicales y que ese equilibrio natural de la naturaleza, que lo proporcionan las selvas amazónicas y esta vegetación tropical desaparezca. Y están dispuestos a dar ayuda a cambio de la deuda para reforestación y conservación del medio ambiente. Se trata de saber utilizar esos mecanismos. En todo caso, yo quiero decir lo siguiente. Si tuviera yo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, en ningún caso trataría de que el fardo lo cargue las masas más pobres. Sería el Estado y los más pudientes lo que tendrían que hacerlo. Yo oigo muchas veces al doctor Balaguer, ya claro, está preparando la opinión pública por si acaso tiene que renegociar y dice que el gobierno que venga tendrá que hacerlo. Pero nos acusaban de traidor a la patria por renegociar y por firmar con el fondo. Señores, firmando con el fondo le dejamos a la nación una tasa de cambio en 5.6. Sin firmar con el fondo, tenemos una tasa de cambio en 10. Firmando con el fondo dejamos una inflación en 5.6. Ahora, sin firmar con el fondo está en 70. Dejamos una tasa de cambio en 2.80. Y sin firmar con el fondo la tenemos, señores, en 11. Firmando con el fondo dejamos atrasos en el pago de la deuda externa por el 8%. Sin firmar con el fondo debemos el 35%. Firmando con el fondo, señores, hubo una repatriación de 300 millones de dólares. Sin firmar con el fondo tenemos la quiebra del sistema financiero y una fuga de capital. Entonces, dejémonos de pamplina, señores, y de apariencia. La verdad es la verdad. Hay que renegociar la deuda y reordenar la economía, o si no, no habrá reconocimiento. ¿Qué modificación introduciría usted o plantearía usted al artículo 55 de la Constitución y los tremendos poderes discrecionales del Presidente de la República? El problema de los poderes del Presidente de la República tiene que ver mucho con cuestiones atinentes a la interpretación de ese artículo y a la interpretación de las facultades presidenciales. Por ejemplo, la Constitución de la República, modificada por Balaguer, porque yo fui uno de los que me preocupé y el doctor Tolentino, que estaba sentado ahí, fue de los que preparó el llamado acto institucional que aprobó Camaño y que obligamos a la OEA a firmarlo y con eso se juramentó García Godoy y Balaguer se juramentó con ese acto institucional que prohibía la reelección. Entonces vino el doctor Balaguer, que ya tenía lo suyo, que pensaba reelegirse, y cambió eso. Pero vino el PRD, que es un partido que respeta la democracia, que respeta la alternación, y no le importó que dijera eso. No le importó que la Constitución autorizara la reelección. Los Presidentes del PRD vencieron la tentación del continuismo. Vino el doctor Balaguer, se quedó 12 años y volvió y quiere seguir a caballo hasta que se muera. Todo depende, todo depende, señores, de que el país esté gobernado por hombres con espíritu democrático. No digo que el doctor Balaguer no lo tenga, pero el doctor Balaguer es democrático en el sentido político, ya se lo reconocí, ha terminado siendo un gran demócrata, después de ser un semidemócrata, pero tiene una dictadura económica. El doctor Balaguer le asigna 200 millones, pongamos por ejemplo, a la Secretaría de Salud Pública, y ejecuta 100. Le pone 400 millones a la Secretaría de Agricultura, y ejecuta 250. No estoy hablando de cifras exactas, no las recuerdo. Antonio Bumán le ponía 200, no es así, pobrecito, y ejecutaba 190. Y le ponía 400 a la Secretaría de Salud, y ejecutaba en un 90%. Entonces, señores, esto no se trata de manipulaciones legales, ni de reformas legales. Lo importante es la conducta y las acciones concretas y materiales de los gobernantes. Y el Partido Revolucionario, cualesquiera que sea, la Reserva, y yo sé que muchos de ustedes la tienen, que puedan tener con él, es un partido democrático. Cada vez que ha gobernado lo ha hecho democráticamente. El único partido en toda la historia nacional que no ha sentido la tentación de reeleccionar. El partido de Luperón permitía la reelección por un periodo, y Lilí, abusando de eso, se quedó en el poder. El único partido en la historia nacional que ha vencido esa tentación en 1963, en 1978, en 1982, ha sido el PRD, en todos los campos. Yo fui síndico del Distrito Nacional, llegados los cuatro años, yo no sentí la tentación de quedarme, me fui de ahí. Entonces, yo creo que las modificaciones son intrascendentes. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas. Doctor Peña Gómez, ¿estaría usted dispuesto a establecer relaciones con gobiernos de la órbita socialista, incluyendo el gobierno de Fidel Castro en Cuba? Pero el país ya tiene relaciones con algunos de esos países, tiene relaciones creo que con Polonia, con Yugoslavia, con Hungría, y ahora después de la perestroika, ya esos países, ya las ideologías, el fin de las ideologías, señores, ha llegado. Y en cuanto a relación, ¿ustedes saben lo que dice el doctor Fidel Castro? A lo mejor ustedes no lo saben, yo se lo voy a decir, él dice, mi caballo es Badaguer, ese es el caballo mío, Santo Domingo, él quiere, porque no hay relaciones formales, no hay embajador, pero ustedes saben que cubana de aviación va y viene cada fin de semana, y eso no sucede, sucede con muy pocos países del mundo. Presidente de la República, yo mantendré la misma situación, porque detrás del doctor Galaguer no me voy a quedar. Muchas gracias, doctor Peñalón. Muchas gracias, doctor Peñalón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.